Y Mayra, pues más que lista con esa imagen totalmente en vivo del centro de la ciudad de Palm Springs, que tuvo un fin de semana bastante movido, Mayrita. Claro que sí, el próximo estará igual de movido, así es que prepárense porque habrá muchos visitantes de nueva cuenta en esta ciudad, la ciudad de Palm Springs, que podemos ver las imágenes completamente en vivo. La advertencia de calor excesivo llega a nuestro valle de nueva cuenta, afectando la mayoría de las ciudades de nuestra región. Esto hace el día de hoy lunes a las 8 de la noche, así es que el calorcito agobiante se seguirá sintiendo en el rango de los 108 grados. Tal fue el día de hoy el caso para la ciudad de Thermal, en donde el mercurio volvió a registrar temperaturas bastante calientes y también los vientos llegan a nuestro valle. Eso se mantendrán vigentes por lo menos hasta el día miércoles de 5 hasta 30 millas por hora, afectando mucho lo que es el alto desierto. Así es que para todas las personas que viven por esas áreas, a manejar con bastante precaución. En estos precisos momentos, las máximas alcanzan el rango de los 108 grados para la mayoría de las ciudades de la región. 29 pounds en los 103 grados. La humedad relativa se mantiene en un 25 por ciento para la ciudad de Indios. Sin embargo, lo que es la ciudad de la quinta, Palm Springs, 26 y Thousand Palms en los 33 por ciento. Se siente bastante humedad en el ambiente. Ya mañana empezará a decaer un poco. El día de hoy las máximas en el rango de los 106 grados para lo que es el área de Thermal. El pronóstico extendido de siete días lo podemos ver en su pantalla. La nubosidad creciente llegará para el día de mañana. Ya se comienza a registrar desde esta tarde. El miércoles descenderá. Es lo único bueno que nos dejan estas estas nubosidad baja que descenderán las temperaturas máximas. Por lo menos ya podemos ver dos dígitos para el día jueves y así se mantendrá por lo menos hasta el inicio de fin de semana ya en los altos 90 grados. Regreso contigo, Eliana, a estudio. Gracias, May.